Anda, aquí está la de Thor también. Bueno, esta y la morena. ¿Sabes quién es la morena que sale aquí en Thor? La de... ¿Cómo era? ¿Dos rubias o no sé qué? ¿La fecha de Neo? ¿Dos rubias sin medio o una...? Dos chicas sin blanca. Correcto, eso. ¿Y un rubio sin blanca? Sí, porque pagarás tú. Ya está grabando, hijo de puta. Mira, mira la tele. El sombretón es como yo. Sí, man. Ay, cuando sale la paya, grabas. Ole tus huevos, hijo. Te están hablando, rubio. Dice una ola. Hola. Hola. Haz un vertín, rubio. Un vertín, eh. Aupa Osbornio. Dice, me llamo Leticia. Encantado, Leticia. Este se llama rubio. Yo, rubio. Yo, rubio. Mira, aquí cenando. Graba. Graba, claro, la cena. Mira, vamos a ver. Graba la cena. Mira. Aquí cenando, poco a poco. Pero la verdad, la verdad, que nos gusta más beber. Yo. ¿En serio, ahora? ¿En directo? ¿De verdad? Hola. No quiere nadie entrar. No, no, no quieres colaborar, eh. Bueno, bueno, oye. Pues nada, cuando entre. Oye, es solo de... Ahí, sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Que se acaba de ir por esa puerta. ¿A qué te refieres con esa puerta? No comprendo. Tu dignidad. Para nada. Se llama amor propio. Lo que tú no tienes. No es una sentada. Soy español, tonta. Soy más español que el vino y que tú, tonta. Giri de mierda, dice. Tus muertos. ¿Eres alguno del barrio? Giri, Giri, me llama, me cago en Dios. Que soy español. Giri de mierda, me llama, le hija de puta. Flipas, tío. Ya no hay nadie. Coño, ¿por qué no te grabas tú ya? De una santa vez, hijo.